En el marco del segundo consejo departamental de estupefacientes, la gobernación del Valle enfocó temas de educación y prevención con el uso de sustancias psicoactivas en la infancia y la adolescencia del departamento. En ese sentido vamos a orientar nuestro trabajo a hacer muchísima educación, muchísima prevención para evitar que nuestros niños, nuestros adolescentes, inicien tempranamente en ese mundo de las drogas que obviamente los llevará a un destino fatal, a trastornos de la personalidad, a problemas esquizofrénicos, a muchos trastornos mentales producidos por la utilización de drogas psicoactivas. Por lo tanto a nivel del Valle del Cauca podemos decir que empezamos a través de la normatividad y a través de poder adquirir recursos conjuntamente con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Trabajo para poder hacer efectiva una construcción de una política pública. La gobernación del Valle del Cauca viene trabajando articuladamente con los organismos de control y seguridad regionales generando campañas con los jóvenes vallecaucanos.